Cuando tienes un fuerte dolor de garganta, solo quieres sentir alivio. Es por esto que desarrollamos Graniodin F. Con doble efecto en tu garganta, analgésico y antiinflamatorio en una sola pastilla. Al disolverse en la boca empieza a actuar en dos minutos y dura hasta por cuatro horas. Alivia el dolor de garganta con Graniodin F. Consulte a su médico. Gracias por ver el video.